Beach Tennis, que Rafael Soto es el referente en esta disciplina, en el cual el año pasado en una 5K nos estuvo acompañando, y bueno, nos brindó la idea de difundir esta nueva disciplina acá en nuestra ciudad, en el balneario principalmente, es un deporte, es tenis en arena, como bien se llama, donde se viene jugando en varias playas acá del este del país, y bueno, la idea es difundirlo, él va a venir con aproximadamente 30 competidores de esta modalidad, y bueno, le estaremos brindando el apoyo el sábado 2 y el domingo 3, hay en el balneario Lago Merín, y donde también, digo, él se puede llamar para jugar el campeonato, digo, personas amateur que nunca hayan jugado ese deporte, él va a estar allí para estar enseñándoles y armar un campeonatito con gente que estaría empezando en esta disciplina. Sí, hablando de Lago Merín, también está trabajando allá en Zona Joven, hay actividades deportivas continuamente, ¿no? Sí, es verdad, nosotros le estamos brindando el apoyo a Zona Joven, que desde enero están allí, el sábado 2 estuvieron en un campeonato de fútbol de arena, el cual la Secretaría de Deportes también le estuvo brindando apoyo, este fin de semana pasado un campeonato de cuarteta de voleibol, donde estuvo Arturo Fernández, el Popular Sape, que es un referente en el voleibol, y bueno, ahora queda este sábado 26 la 7K, el domingo 27 la MTB del Lago, y sábado 2 y domingo 3 de febrero, digo, el Beach Tenis ahí en el balneario. ¡Gracias!